Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Y en el video de hoy les traigo estas tremendas bolitas fritas de limón con lady y almíbar de limón que son una bomba. Recomendadas por mi amiga Coty y Constanza, así que le mando un saludo a ella. Manos a la obra. Para nuestras bolitas vamos a necesitar una taza de harina aleulante, 3 cuartas tazas de azúcar, que media vamos a usar para el almíbar y un cuarto para la masa. Rayadura, en este caso yo hice de 2 limones. Jugo de medio limón, todo esto va a ser para la masa. Cáscara de limón, que va a ser para el almíbar. Vamos a usar también cuarta taza de ley. Ley es este licor, se consigue en cualquier supermercado. Y un huevo. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl ponemos la taza de harina, la cuarta taza de azúcar, la ralladura de limón, el jugo de limón, le agregamos el huevo y la cuarta taza de licor de ley. Empezamos a mezclar tratando de integrar todo y amasando lo menos posible, si no tenemos que integrarlo con la ayuda de una cuchara. Les va a quedar así medio chirlosa, vayan agregándole un poquito de harina si es que necesitan. Tienen que asimilar la masa del gnocchi, ¿ven cómo queda? Que no queda ni muy muy formada ni tampoco muy muy pegajosa. Una vez que logramos esta masa, vamos a ir cortando pedacitos y lo vamos a estirar en rollitos como si fueran los gnocchis. La idea es hacer el paso similar, digamos, a los gnocchis, pero cortándolos más chiquitos. Hacemos el rollito y cortamos, pero la mitad de lo que sería el tamaño de un gnocchi, porque después en el aceite, al ser harina leudante, van a crecer. Una vez que los cortamos a todos, vamos a llevarlos al aceite bien caliente. No tiene que estar ni demasiado caliente, ni tampoco demasiado fría. Tiene que estar un punto medio, en este caso yo los puse directamente en un colador, ustedes los pueden tirar directamente en la sartén. Fíjense cómo van creciendo a medida que pasa el tiempo. Los vamos a ir moviendo un poquito para que se vayan cociendo, y la idea es que queden de este color, así, bien cociditos. Una vez que logramos que estén así, los retiramos del aceite. Y ahora es el turno del almíbar. El almíbar es muy muy fácil de hacer. En una olla ponemos media taza de agua, media taza de azúcar, las cascaritas de limón que vimos al principio del video. Mezclamos un poquito para que se integre, y a fuego medio dejamos que rompa el hervor. Una vez que rompió el hervor, fíjense cómo empieza a dar burbujitas, apagamos el fuego y dejamos enfriar un ratito. Ya tenemos listo nuestro almíbar de limón. Miren cómo quedaron esas pelotitas espectaculares. El último paso es agregarle el almíbar a las pelotitas. En este caso yo las puse en un bowl, los pueden poner en un tupper o en una fuente, donde quieran. Y le vamos a echar una buena cantidad de almíbar sobre las pelotitas, y lo vamos a mezclar. Las pelotitas van a absorber el almíbar y van a quedar tremendas. Lo mezclamos bien, traten de buscar un tupper o un bowl un poco más grande que el mío, no como yo que se me cayó todo. Pero bueno, quedan terribles y ya están listas para comer. Son muy pero muy fáciles de hacer, llevan re poquitos ingredientes, salen una banda y la verdad que quedan muy pero muy buenas. Y este es el resultado final, quedan bien brillosas así, con mucho almíbar arriba, espectaculares. Y bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse al canal, que subo videos todas las semanas. Nos vemos.